A casi tres años del escándalo judicial que atravesaron Barbie Vélez y Cedeval cuando se separaron, el tema volvió a reactivarse con filosos entredichos, llantos y contundentes descargos ante las cámaras. Luego de que Barbie rompiera en llanto ante las cámaras de Los Ángeles de la mañana, Federico expusiera sus sensaciones en intrusos y Nazarena Vélez compartiera un extenso escrito en Instagram, Carmen Barbieri sentó postura. Barbie no habla porque quiere dejar todo atrás. Y está bien, estoy de acuerdo. Ya estaba calmado todo en la prensa pero la que lo trae de nuevo y reavive el fuego es esta señora, por Nazarena. Me parece que tiene una obsesión muy grande, comenzó diciendo la artista en diálogo con Agárrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Lugui por la 11-10. Además, tuvo fuertes palabras hacia su ex consuegra, ella arruinó varias vidas, varios nombres. Si vamos a remontarnos tuvo esta situación con Daniel Agostini y Hernán Caire. Pero no esta vez no vamos a permitir que arruine nuestro apellido ni arruine a mi hijo. Mi hijo no lo va a permitir, eso lo está haciendo él y yo por otra parte con abogados y con otros temas. No voy a permitir que esta señora ensucie a mi familia, no me ensucie a mí de la manera que lo está haciendo. Cuando uno habla sin impunidad tiene que estar muy limpio. Hay que tener un pasado muy limpio y no es este el caso. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, como uno lastima a los hijos queriéndolos cuidar. No estoy diciendo que es mala madre ni nada de eso, quizás no sabe manejarse, una es intensa y entonces por querer defender a un hijo mete la pata de terror, agregó, filoso. Por último, cerró, quizás a Fede lo lastimé cuando empezó todo esto hace como tres años cuando di una nota por radio a Jorge Rial. Yo estaba devastada por cómo lo habían acusado a Federico de golpeador y violento cuando no era cierto. Previamente habíamos tenido una reunión familiar en la que la señora había prometido que iba a buscar a un profesional para su hija y cuando salió todo esto, dije algunas palabras que no tendría que haber dicho. Estaba dolida, me arrepentí y pedí disculpas a la otra parte. Lo sigo pensando pero no debería haberlo dicho porque lastimé a mi hijo. Estaba dolida, me arrepentí y pedí disculpas a la otra parte.